Música alta, mucha bebida Fumándome un blunt, disfrutándome la vida Que el party siga, trae tu unas amigas Y cierra la puerta que de aquí no hay salida Si entras no sabes, ya lo sabes No te hagas la que no sabes, que tu si sabes Así que cierra esa puerta, bota la llave Apaga el celular, no hay mas detalles Lo que pase aquí, aquí se muere Bienvenidas sean todas las mujeres Todo oscuro y que nadie se entere Que la música y el cuerpo te altere Ándate al negro, ándate al negro Más negro, más negro Ya esta sabiendo, ya esta sabiendo El primer carro esta mas lento Si, tranquilito, si nos vamos al tiro Estamos bien Tranquilito, bacho Música 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 Y si tu quieres pelea, pelea No ronque más Y vamos allá Y si tu quieres pelea, pelea No ronque más Y vamos allá Música Guapo 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 es donde barrio Me gustan los leos No se ponga bravo, compay Yo ando con lo mio Música 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 Hey, esto es un party 21 plus Inhalando el humo que te da la tos Música Música que estamos dos, de los pasicos olvídate del resto, esto es un party 21 plus, inhalando el humo que te da la tos, bebiendo whisky estamos dos, de los pasicos olvídate del resto. Gracias por ver el video.